Los tradicionales tamales, el champurrado, el pavo, los muñuelos y la ingesta de refrescos y ponche son la mezcla ideal para que rápidamente el peso de quienes los consumen se vaya hacia arriba. El mes de diciembre, quienes gustan de estos deliciosos platillos mexicanos corren el riesgo de aumentar entre 8 y 10 kilos solo el mes de diciembre. En épocas navideñas, pues aumentamos un poquito más de peso por el consumo de los alimentos típicos. El consumo de más de grasas, de azúcares. Lo ideal para esto, para no aumentar el peso en estas épocas, sería consumir un poco más de frutas y verduras. Disminuir un poquito las porciones de los alimentos. Es importante también el consumo de agua potable. O igual, si en un momento dado no estamos acostumbrados al consumo de agua potable, podemos consumir tés. La ingesta de calorías es de 1.500 calorías. Diarias. Al diarias. Por ejemplo, en una sentada con 4 tamalitos y un champurrado, ¿cuántas calorías son? Uy, serían aproximadamente unas, que ahora estoy hablando, 1.800, 2.000. O sea, dependiendo también igual de qué tamaño de porción de tamal es. No es el limitado, sino el que sean porciones pequeñas. Y en un descrito, doctor, ¿hasta cuánto se puede aumentar de peso el mes de diciembre? De aproximadamente hasta 7, 10 kilos. Añadió que comer y tener excesos en los alimentos típicos de diciembre son factor para que se presenten problemas de diabetes, hipertensión, aumento en el colesterol y los triglicéridos, que podrían ser muy daños para la salud. Por eso es necesario comer sano y hacer ejercicio. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.